Con mucha preocupación están los habitantes de Bairupar cada vez que el alcalde Tutuía se pronuncia en nuevos proyectos para construcción de parques y en la inversión de cemento. ¿Será que los concejales no tienen autonomía y autoridad para cuestionar al mandatario municipal? ¿Será que para ellos es más de apoyar al mandatario que preocuparse por los problemas que aquejan a la comunidad? Señores concejales, ustedes fueron elegidos para establecer control a la administración y de igual manera para aprobar los proyectos que sean de interés para la comunidad y no para el alcalde.